Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades en su hogar. Zavariedades te informa, Zavariedades te enseña, Zavariedades te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Zavariedades en su hogar. Muy buenas tardes, Zavariedades, me plaza verlos por aquí, de nuevo en Azogalacia o acá en Terechucurí. Los camarógrafos y lucas te traen Zavariedades un programa muy bonito para todas las edades. Tres pelos e irresistible en eventos me nombró, ahora soy soñador solitario o campesino en Bejucao. Pues voy a sacar un libro escrito de mi autoría, si usted me da su apoyo, orgulloso yo estaría. Yo sé que le va a gustar, pues trae un buen contenido, si capta todos sus mensajes no le será aburrido. Si logro cumplir mi sueño y mis libritos vender, seguro que el Dios del cielo también le va a agradecer. Bueno mis amigos, en el día de hoy ha abierto este programa el popular Cejitas, un chucureño que está en Zavariedades por segunda vez invitado por acá a nuestro programa. Bienvenido cejas. Buenas tardes viejo Lucas, eso es un placer. Y eso donde viene tanta inspiración en el día de hoy. No pues Lucas, pues como acabo de decir en mis coplitas, gracias a Dios y al apoyo por ahí de mis hijas y de muchos amigos, voy a sacar un librito. Entonces la inspiración es que tengo la fe que la gente del pueblito me va a colaborar y sí, muchos amigos. Bueno, pero no nos adelantemos tan rápido, Gerardo. Gerardo Rincón Garnica, el nombre del popular Cejas, ¿no? Cejas es un nombre artístico. ¿De dónde nació ese nombre de cejas? Pues yo la otra vez le contaba que ese nombre nació jugando fútbol porque una vez me pegaron un balonazo en la frente y me quedaron pintadas, como estaba lleno de barro el balón, me quedaron pintadas las cejas aquí. Y porque yo no tenía, digo, mire, ahora sí pueden llenar cejas porque, ¿entiendes? No, me quedo aquí en toda la antena, entonces por eso fue que me... ¿Le pintaron las cejas? Entonces me pusieron cejas porque del balonazo también caía al suelo y se reían los pelados cuando eso... Pero ya les salieron. Pues sí, pero las tengo, me nacieron como los perros por dentro, ¿entiendes? Como los pangos. Se nacieron fuera para adentro. Sí. Vamos a recordarles de pronto a muchos amigos que no vieron el programa anterior porque eso fue prácticamente el año pasado, ¿no? A inicio del año. Sí, sí, claro. Sí, ya hace prácticamente un año que estuvimos en ese programa y es que amerita la ocasión para hacer otro nuevo programa por algo muy importante que más adelante ustedes van a saber. Pero vamos a describir primero que todo, ¿quién es este personaje que está hoy frente a nuestras cámaras? Bueno, pues, como le dijera yo, yo soy un personaje, como me nombro, un personaje actualmente del campo, me encanta el campo, siempre lo he reiterado, humildemente y sencillamente, o sea, pobre o muy sencillo, ¿no? Disculpe la redundancia, ¿no? Pero muy sencillo, una persona muy sencilla. Me encanta la sencillez y... Y me inspiro, yo escribo mucho escribido. La otra vez le contaban en la oportunidad que tuvimos acá y hablar que muchísimos cuadernos y libros, boté contenido, pero de todo lo que es escrito. Pero hasta ahora, pues, soy, sí, Gerardo, soy un campesino, una persona noble, trato de hacer ese amigo. Me gustaría una vez escuchar el disco que... Yo quiero tener un millón de amigos y creo que esto hay que cumplir la meta, ¿no? Porque me encanta, sí. ¿Ya va el millón o ya pasó? Pues, de pronto ya pasé. Ya pasó el millón. Me encanta, sí, de amigos, no me gustan amistades con nadie. Hablemos un poquito sobre sus estudios. Bueno, Lucas, pues, no me da pena decirlo, pues, usted sabe y ustedes los que conocen antes, yo fui del campo, hermano, muy sufrido, no vengo a contar aquí, pero usted me está preguntando, ¿no? Yo solamente tuve hasta segundo primaria y reñitos de tres mesesitos de tercero, pues, vivieron en el campo, no había, nosotros no... Como éramos tan pequeñitos la gallada, no eran sino a doce, eso nadie, no conseguía, nos caían ardiendo, ni en la finca, ni nada, ¿entiendes? ¿En ninguna parte cabían? Sí, no cabían, entonces, no eran sino a doce y, pobrecito, sí, no miraban televisión, le daban día y noche, no, mentiras, cuando eso era que no usaban los ojos aquellos. ¿No habían? No había, no había, no había. Habían, no eran bolsas de pastas, pero no. No, bolsas de vikingos. De vikingos, sí, pero... Pero era muy delgadita. Muy delgadita. Bueno, háblanos un poquito sobre su familia. Mi familia, pues, es conformada por mi madre, ya le dije, mi padre ya murió, éramos trabajando en el campo, yo me quedé hierbando caña y cargando caña y ya después de grandecito, pues, me fui para el campo, por ahí me hagan trabajito en la finca, recoger cacao, a cargar cacao, a... Pasado, soltero, unión libre, separado, arrejuntado, felizmente arrejuntado, ¿cuántos hijos? Cuéntenos. No, pues, hijos, tengo con mi esposa tres y después tuve una, por ahí aparte una niñita, ya tiene siete años y mi esposa, pues, no digo felizmente porque siempre me hubiera gustado ver convivido en el hogar y todo, pero desafortunadamente, pues, no sé si decirlo, el diablo se metió en el hogar y acabó con eso, pero, pero estoy soltero, solterito, ya llevo 13 años. ¿Y a la orden? Y a la orden, la otra vez mandamos de vida, pero no, ni un huesito, ni un huesito. Pero esta vez sí la pueden mandar. Eso yo no sé si, ole, me puse sombrero, ¿será que me dejo el bigote, Jaimito? Ni con sombrero, ni nada, no haya, uno pone ese, pone ese, con buen perjil. Bueno, de esta forma, Cejitas, pues, nos está dando la bienvenida aquí a su lugar de residencia, que es la casa aquí en Villas del 2000 y desde luego su finca, ¿no? ¿Su finca? Sí, esto es un pedacito pequeñito. ¿Una parcelita? Sí, una parcelita meditaria. Rodeada de cultivos de cacao. Cacajitos, mandarinos, frutalitos, sí. El campo, ¿no? El campo, hermoso, lo vivo, sí. Mis hermanos todos son del pueblo, emprendedores, comerciantes, pero yo mi campo no lo cambio, porque me salieron hasta muchas cosas por hacer y sería un buen porque no soy ningún, sí, soy bueno para el negocio y fui, pero no, eso no me gusta, me gusta vivir en paz y en armonía. Las matas son mis amigas y las aves y los pájaros, los animales y todo. De ahí viene la inspiración de los poemas. Eso, sí, yo escribo sobre eso, mis amigos, como les llamo yo mis amigos. Ahí en el librito leo unos amigos que mis amigas, las ranas, ¿entiendes? Bueno, vamos entonces, vamos a conocer uno de los poemas que le ha inspirado la naturaleza, el campo y todo lo que a usted le rodea, de pronto su misma familia, en fin, de tantas partes donde se puede generar esa frase bonita, ese contenido de un poema. Bueno, pues Jaime, pues me agarró de sorpresita, pero entonces sí tengo un poemita aquí en el momento que lo miré ahorita, estaba mirando ahí ya que sabía el programita. Entonces, tengo un programa, o sea, lo que quiero mostrarle a las personas que me están viendo en este momento y van a ver que, pues como les acabo de explicar, no tengo hasta segundo primaria, no soy el mejor poeta o el más grande, tengo uno ahí que, sobre el pueblo, sobre el que poco nos apoyan, ¿cierto? No tenemos apoyo y un escritor, así sea la persona, no tenemos apoyo. Y escribí un poemita sobre eso, entonces voy a decirlo. Ahora que usted habla de apoyo y de apoyo y de apoyo, que se siente como solitario, cuénteme, ¿cómo es el tipo de apoyo que le gustaría recibir? Me hubiera gustado, porque ya ahorita, pues ya miren, como lo menos para hacer el libro, hice un crédito y ya soy capaz, y el apoyo que me dieron mis hijas después de grandes, que ya sí, pero la gente antes nunca me dijo escriba, la gente veía como muy simple, muy nula las cosas que uno escribe, nunca miraron, como yo le decía, un contenido de cuadernos, botes, ¿entiendes? ¿Quién sabe cuánto? Bonito, no boté, quizás, sí. De pronto en esa época usted los hacía como de una forma pasajera, ¿no? Ay, sí, pero soñaba, Lucas, no es por nada, y ojalá los muchachos que tengan la oportunidad de verme aquí, yo fui un soñador, por eso me llamo soñador solitario, y el campesino embuegado, pues después le diré, porque usted, vamos a llegar. Y vamos poco a poco avanzando en la entrevista. Pero sí soñaba, yo tenía una pregunta. Vamos conociendo lentamente y detalladamente muchas cositas de lo que es en sí esta entrevista. Entonces, vámonos con ese poema. ¿Cómo se titula el poema? Pues me voy a referir a que valoren al talento del pueblo, a muchas personas que me están escuchando, algunos, muchas veces hay un escritor o alguien, pues, aquel loquito que quiere escribir, y nadie dice, sí, venga, lo apoyamos. Yo nunca tuve ese apoyo, y si no, quizás hubiera sido algo. No tuve estudio, mucho menos apoyo de alguna persona, porque cada quien tira para su lado, y sí, cada quien con su, cada cual. Entonces, aquí este poemita le llamo, valora el talento de mi pueblo, esto es escrito todo por mí, no hay nada que yo, solamente cosas que yo pienso. Entonces, esto se lo iba a decir al gobernador cuando vino, pero no hubo oportunidad porque venía de afán, y a eso me refiero en todos los libros, siempre viene de mucho afán, ¿entiendes? Quizás no me extiendo mucho. Bueno, entonces vamos con el poema porque nos coge el tarde, venimos de afán. Bueno, entonces dice así, Jaimito dice así, mire, quizás no soy un poeta ni en el tema, yo soy ducho. Tampoco sabía leer y para aprender bregué mucho, pues yo me crié en el campo con asadón y cerrucho, no conocía agua con hielo, jartaba, guarapo y chucho. No sé cómo se llame esto, si poema o poesía, o simplemente un escrito que cualquier persona haría, pero lo que sí quiero decirte, que yo orgulloso estaría, si usted nos diera una mano, nos daría mucha alegría que el talento de este pueblo nos le diera una salida, ¿sí? Quien escribe con el alma, tiene un corazón sincero, escribir genera paz, disminuye el bandolero, se aprende mucha cultura, no se usa trono grosero, nadie se iría a robar, mucho menos guerrillero. Mucha juventud, ansiosa por ser un buen escritor, por expresar sentimientos, por escribirle el amor, por dejar en un escrito su talento y su valor y jamás darle cabida a la tristeza o rencor. Con usted sé que contamos, quería decirle al gobernador, con usted sé que contamos, conozco su convicción, en este pueblo hay talento y poetas a montón, usted es nuestra esperanza, pues danos un empujón y verás que el Dios del cielo te dará tu galardón, pero eso me pensé, ahí expresa lo que usted me preguntó, ¿entiendes? Toda la vida esperando esto y el empujón que me dieron fue una vez, Jaime Jota nos oyó malo. Bueno, Jaimito, pues eso era... ¿Cuándo escribió este poema? Pues esto lo escribí un día que me dijeron que hiciera un poema, me permite que vino el gobernador hace poco y que quería decirle que apoyara, que nos apoyara. O sea, de los más recientes. De los más recientes, sí. Ahí hay unos poemas cualquier clase muy viejos, sí. También tengo hoy uno muy bonito ahorita para... como para que lo que quiero mostrarles de pronto, ya que hay la oportunidad aquí de recibirme y de pedirle el favor a la gente, que si ven en algo en mí, que me colaboren con el librito, yo no me voy a llenar de plata, simplemente es un sueño que quiero cumplir y al vender ese libro sé que la gente se interesó en eso, ¿cierto? Sé que la gente le gustó y que pueden haber otros igual a mí que también van a surgir y van a hacer lo mismo. Quiero dejar un legado, ¿sí? Quiero dejar algo. Aquí tengo uno de los 15 años y me voy a preguntar algo más. Especial como para una quinceañera. Para una quinceañera, me lo inventé también. ¿Qué días? ¿Pero en sí quién le inspiró este poema? Una hija... Mis hijas. Mis hijas. ¿Hace poco cumplió los 15? Sí, hace tres años cumplió... Pues ya cumplieron mucho, pero la última cumplió tres años y una niña muy... Todas las quiero mucho, pero sí. Y se lo hice a ella. Y se lo hice a ella, sí. ¿Cómo dice este poema? Entonces, Jaimito, aquí le va el otro poema. Entonces, póngame la jeta para grabar. ¿Se los está dedicando todos a Jaime? Ay, es que Jaime es hermoso. Está riéndose, Jaime. Acaba de llegar la orquesta. Prendan la luz de la pieza. Esta noche es la más bella para mi adorada princesa, muñequita de gran pureza o regalo celestial. Venid pronto a la sala que te vamos a cantar. El padre más feliz soy. Escucha mi recitar. Oh, mi chiquita adorada. Tengo ganas de llorar. Mi corazón casi explota. Yo siento su palpitar. Hoy 15 pétalos se abren. Del más hermoso rosal. Y por ser los más hermosos, pues yo los quiero abrazar. No haya falta, pero gracias por el aplauso. Ah, qué felicidad tan grande mi corazón quiere hablar por el regalo más bello que el Señor me supo dar. Y deseo llenarle besos y no dejarle escapar porque me da miedo perderte, porque ya adulta serás. Qué hermoso luce tu traje, cual si fueras una estrella, tan puro como la nieve, la florecita más bella, hermoso peado a su cielo, encantadora doncella. Eso era todo. Cortico, pero sustancioso, digo yo. Bueno, ese era el poemita para una quinceañera. Y vamos a la siguiente sección de nuestro programa de Sabaridades en el día de hoy. Ya regresamos. Bienvenidos a la sección de cocina de Sabaridades. Para el día de hoy tenemos un delicioso posta de bagre en salsa criolla. Para la posta de bagre en salsa criolla tenemos los siguientes ingredientes. O sea, papel y lápiz y vamos con ellos. Tenemos acá 500 gramos de bagre del magdalena rallado, una cebolla en julianas, harina de trigo al gusto, tenemos acá un toquecito de aceite de oliva, tenemos pimienta molida, tomate, cebolla puerro, limón y sal. Esto es una rodaja normal. La primera recomendación es abrirle en las dos puntas para que cuando vayan a preparar respire y no se enchumbe porque es una piel gruesa. Si ustedes no le hacen en este proceso el bagre se le va a hacer así allá en la sartén, así. Y van a decir ahí que el bagre no se va a preparar, no, es que hay que hacerle así para que él respire. Así se llama el término, respirar. Bueno, entonces tenemos acá harina de trigo, harina de trigo acá, tenemos limón, vamos a adicionar aquí juguito de limón al gusto. Esto es un aboguito natural, así no le hace daño a nadie. Juguito de limón, ahora adicionarle un toquecito de sal, lo que coge ahí, lo que coge en la yema a los dedos, ahí, listo, con eso tiene, ya, sale, nada más de sal y un toquecito de pimienta, el que quiera echarle pimienta le echa pimienta o si no, así como está, perfecto. Listo, entonces ya tenemos ahogado o marinado el bagre. En salsa criolla, ¿qué es una salsa criolla? La base son las cebollas y los tomates, ya el resto que usted quiera es opcional. Entonces tenemos acá una sartén, vamos a pasarlo por harina de trigo para sellarlo o dorarlo y listo. Bueno, entonces vamos para acá, vamos para el fogón, fogón pequeño, vamos a calentar esta sartén y le vamos a adicionar un toquecito de aceite. Más o menos media cucharadita, no necesita más nada, no necesitamos meter este bagre en un pozo de aceite, nada. Con ese aceite que hay ahí, vea, media cucharadita es suficiente para ese bagre o para tres o cuatro rojadas que quepan ahí. Yo no tengo por qué consumir un poco de aceite sin necesidad. El huevo se llama bagre a la plancha en salsa criolla. Bueno, ya lo tenemos ahí, pero la idea es que caliente bien. Entonces tenemos acá harina de trigo. Si no usamos harina de trigo, ¿qué pasa? Pues si colocamos el bagre así a disposición directa del huevo, lo que va a sufrir es la carne, la carne, ¿sí? Y nos vamos a comer una carne más seca. Pero si le creamos una película, una película de harina, ¿sí? Un protector, aparte de que nos va a dar un buen color, una buena presentación para servirlo, vea. Golpeamos de esa manera, vea, la harina es muy poquita la que lleva, ¿listo? Ya está caliente, vamos para allá. Le hacemos el mismo proceso, ¿sí? Puntamos de harina y después espolvoreamos, o sea, golpeamos. No llegar y untar ahí y llevar con el montón de harina ya, no, así, vea. Nosotros mismos lo vamos a comer, vea. Una vaina bien presentado, vea. ¿Cuánto cree que se demora ese bagre acá? No se demora más de 7, 8 minutos por mucho, 4 por lado y lado y está listo para comer. No necesitamos tener aquí 15, 20, media hora y dándole, no, 4 minutitos por cada lado y listo. Bueno, entonces ya, vea, aquí pasaron 3 minutitos, vamos a echarle la primera volteadita, vea. Suavecito, coloca siempre la mano acá, ahí está frío y volteamos con cuidado. Hay que tener en cuenta que el bagre, por lo que es una piel gruesa y bastante grasoso, tiende a chispear. Entonces, cuando usted llega aquí con las manos untadas de agua o con otro elemento de otra temperatura, le puede estar chispeando la cara, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Llevamos los otros 3 minutitos y servimos. ¿Cómo sabe usted si ya está o no está? La única manera y la más efectiva es la siguiente, vea. Ustedes cogen aquí una cuchara, un tenedor y acá, en el hueso de la mitad, llegan y introducen, abren y si el hueso está blanco y limpio, ya está. Si no está pegado el pescado y no está tan grosso, ya está. Los pescados son rapiditos de cocción, eso no necesitan ustedes 10, 20 minutos, no, 8, 7 minutitos y ya está. Vamos a bajarle un poquito el fuego y en 2 minutitos lo sacamos de ahí. Bueno, ya aquí vamos a voltearlo, ya pasaron 5 minutitos, vea, ya está de comer, vamos a sacarlo aquí a este platico, vamos a reservarlo acá y acá vamos a preparar la salsita, vea. Ustedes dan cuenta la cantidad de grasa, vea. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a botar una poquita, ya boto más de la mitad de la grasa esa y coloco acá la sartén y ahí mismo voy a preparar la salsita creya que es sencillita, es únicamente saltear o caramelizar cebolla cabezona en juliana. Reciero que vayamos a hacer una salsa creya que lleve tomates primero las cebollas porque si agregamos los tomates acá el jugo de tomate no deja no deja saltear la cebolla porque los jugos se nos vuelve es una cocción el aceite pierde la propiedad y la cebolla no se cristaliza entonces es importante no es que lleguen y echen el tomate y la cebolla todo ya no, ese no es el derecho pues tenemos cebolla vamos a agregar la otra cebolla que es la cebolla puerro esto es una cebolla de rama gruesa es de muy buen perfume se la recomiendo yo aquí ya la he utilizado en varias recetas es muy rica bueno esto es salteadito es de vuelta y vuelta esto es rapidito esto no se demora mucho entonces vamos a aderezar aquí con un toquecito de sal salecita al gusto vamos a agregarle un toquecito de pimienta ¿sí? este picantico esto es al gusto el que le gusta le echa al que no le gusta no le echa no hay ningún problema ya tenemos acá las dos cebollas sal y pimienta y el chorrito de aceite que estaba ahí de la cocción del bagre cuando la cebolla se vuelva así transparente o sea brillante bastante ya está ya está pidiendo otro ingrediente es el último que vamos a agregar que es el tomate nada más acá a esta salsa le podemos adicionar vino le podemos echar mostaza que es salsa de soya que es salsa negras en fin si me entienden lo que ustedes quieran echarle aquí se le puede adicionar porque únicamente la hice así firollita nada más y le vamos a adicionar el tomate ¿sí? ustedes se dan cuenta que el tomate tiene bastante jugos pues aquí ya no se saltea sino se cocina entonces si ustedes quieren aquí volver a traer el bagre lo pueden colocar acá lo tapan un minutico y lo sirven o sea lo pueden hacer de la siguiente manera así como está traen el bagre acá ¿sí? lo dejan ahí un minutico le agregan los ingredientes por encima ¿sí? perdón lo tapan le bajan el fuego lo tapan le bajan el fuego le bajan un minutico y lo sirven caliente cuando llegue el patrón o el invitado que tengan ahí en la casa ¿listo? aquí ya dejamos el minutico que les dije apagamos el fogoncito y vamos a servirlo entonces vamos a servir esta postica de bagre esto es un plato que puede alcanzar para dos personas pero yo lo voy a servir para una sola son 500 gramos de bagre aproximadamente dos posticas de bagre vamos a adicionar los vegetales esto se acompaña con un arroz blanco puede ser unos patacones una ensalada de aguacate y una buena copa de vino vino seco o un vino semiseco del color que ustedes quieran rosado blanco tinto espero que les haya gustado es sencillo de hacer vea este platico lo consiguen en el restaurante La Bahía o si quieren con mejillones con camarones con almejas chipi chipi calamar pulpo langostinos también lo hay o en solo salsa o en solo la plancha con salsa tartara como ustedes quieran espero que les haya gustado buen provecho y nos vemos en una próxima oportunidad en el restaurante La Bahía buen día llámen al 6255-5007 restaurante La Bahía frases de cajón es que estaba borracho es que ella lo puso bravo es que la ama tanto que se enloqueció yo tuve la culpa yo le di motivos es que estoy ahí por mis hijos y yo sé que él va a cambiar uno como hombre tiene derecho a corregir a las mujeres frases de cajón nada justifica la violencia contra las mujeres yo me comprometo 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 yo también me comprometo cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación todos tenemos un mejor país una mejor educación para un mejor país prosperidad para todos es ambiente para todos ay ya voy mamá ¿sabías que todo lo que usas o consumes a diario necesitó de una gran cantidad de agua para su producción? buenos días buenos días mamá toma no, no quiero no quiero entonces comete una fruta por eso no desperdices el agua consume con responsabilidad papá cerra la llave no es suficiente con cerrar la llave el agua es de todos protegerla también es responsabilidad de todos y continuamos en su programa de sabariedades el programa del sabor y el saber hoy estamos desde una parte campestre muy bonita rodeada de la naturaleza pura aquí en una zona verde de San Vicente de Chucurí hermosísima y acompañado nada más y nada menos que el popular cejitas escuchando su gran inspiración que le da la naturaleza le da la gente le da la vida en fin tantas cosas bonitas y ahora sí vamos a hablar de algo muy especial que tiene este programa vamos a hablar sobre el lanzamiento de el primer libro que realiza este gran talento y artista chucureño como lo es Cejas Cejas viene una gran inspiración y de ahí la importancia de grabar por segunda vez con usted pocas veces lo hacemos en Sabariade siempre vamos mostrando un personaje nuevo pero el año pasado que grabamos de pronto no había todavía esa idea por ahí rondando de escribir un libro o ya no 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 para nada simplemente como yo le había dicho a usted y en lo que soñador solitario había perdido las esperanzas y siempre dije yo siempre soñar escribe pero menos sueños deli deli aquello nada dice un refrán bueno entonces cuando nace esa idea de escribir un libro la idea nace de mis hijas sabían que era un sueño yo escribía mucho soñador solitario escribí un prólogo grande escribiendo que no tenía un apoyo que si me hubiera ayudado definamos de una vez eso de soñador solitario porque usted hace rato viene dándole vueltas y mis hijas se llevaron porque soñador solitario porque la palabra casi lo hice uno solo soñando sin apoyo sin nadie que le diga escriba cejitas que lo motive que le diga venga usted tiene talento usted con esas poesías usted con esa mente que le irradia que es capaz de improvisar de usted porque nadie lo apoya a uno mis hijas cuando grandes ya llegaron y entonces se llevaron mis contenidos mis libros vino una época a visitarme mis hijas y vi que llevaron papi regáleme todos estos libros yo quiero leerlos y la gran sorpresa para esperarme fue que cuando cumplí yo ahorita mis años vinieron y me trajeron el regalo del libro ¿cuántos años? tremendo regalo los 50 de Joselito medio siglo medio siglo señor mío y de aquello nada nunca esto entonces ellas me trajeron ese gran regalo de todas formas pues no quedó tan bien hecho porque ellas me lo hicieron pero faltó pero muy bonito empastado con a full color dibujos una hermosura para mí es un regalo grande pero hay más personas que poco les gusta ni leer ni escribir ni nada yo poco leo escribo pero no leo y entiendo a esas personas pero los motivo y entonces de ahí viene la inspiración entonces la esperanza me dice escriba papi que ahí y aquí donde la litografía dijeron que es importante que por qué no escriba un libro y háganlo entonces yo pues yo ya que como digo yo pues ya después de viejo ya el sueño lo cumplo hice un crédito para esto porque esto no es fácil esto sale carito costosito ¿por cuánto sale el lanzamiento del libro? a mí el librito prácticamente pues me sale casi por 4 millones 800 porque eso tiene mucho material ¿cuántos ejemplares? voy a sacar mil mil con la ayuda ¿valen 4 millones 800? pero la merechura falta de la que hay que pagar de publicidad y todo o sea me refiero que sí entonces siempre me sale mucho más caro o sea que ¿por cuánto salen los miles de ejemplares? pues aquí no te podría darle 4 millones eso me salen casi por unos 7 paquetes de pronto pero porque ahí todavía faltan muchas vueltas va a ser muchas sí a ver si los puedo en el jama de comercio no sé cómo es que se llaman le toca legalizarlos legalizarlos bueno y entonces de ahí viene la cuestión Lucas de que Soñador Solitario me inspiré y las pelas me dijeron entonces voy a escribir un librito no sé si pues la gente mucha me ha apoyado y les gusta lo que yo hablo ¿quiénes han apoyado esta iniciativa? muchos amigos me han apoyado y he visto pero el comercio pues me ha dado pena porque yo soy malo para pedir y digamos por eso no cuando pedí a los alcaldes y todos no miraron en mí como que capacidad entonces pues después le baja uno la moral pero ahorita el alcalde que tenemos ahorita reciente muy convencido de una manera o otra quiere apoyarme pero dice que es difícil los recursos pero va a ver como más que sea el bolsillo de él me ayuda la administración que hay también todos son muy amigos y si yo le hubiera dicho quizás algo que sea este año vamos a ver y aquí en pública en pública en público en público lo digo donde Ernesto mire alguna vez y no me vaya a quedar mal porque hay bien santísima el Carmen y bueno lo quiero mucho para mí pues no voy a hablar mal ni de ningún alcalde porque para qué valga la redundancia ponerme a hablar de ningún y el doctor Ramos Acevedo también muy inspirado sin ánimo de lucro ni porque vaya para la política ni nada Ariosto Acevedo allí en el cito en el de la esperanza Nelson Gómez también es muy comprometido con las cosas y hay muchas personas así mi hermano en Barranquilla me van a dar un gran apoyo en Barranquilla la humanguesa que manden billete que manden dinerito que me colaboren si hay muchas personas de pronto que quieran vincularse conmigo les agradecería el apoyo me toca solito bueno este libro se titula El soñador solitario campesino en Bejucado soñador solitario campesino en Bejucado muchos dicen que porque pongo el nombre del libro pero en el contenido se van a dar de cuenta porque campesino en Bejucado una recopilación de más o menos cuantos poemas o coplas o que contiene mejor dicho hay poemas como el que leí los dos que leí ahorita hay poesías inspiradas por mi le llamo poesías son cosas coplas coplas tiene bastantes coplas tiene lo menos unas 50 coplas que más contiene escritos tiene cosas cosas de la vida real hay unas cosas de la vida real que algún día si tengo otra oportunidad les voy a decir cosas que sucedieron como cuando secuestraron a un niño a la guerrilla mataron hay muchas cosas me decía el editor esta mañana hablando con él que es alrededor de unas 100 páginas si son unas 100 páginas más o menos el librito y tocó esperar 35 años para que cuajara esta idea más o menos 37 años 37 años yo lo soñaba esto lo escribí mucho más cuando mi mujer me dejó se inspira uno tanto y en ese momento en lugar de uno pensar en matarse en quitarse la vida en envenenarse en irse a beber yo escribía y que gran que gran como se llama sorpresa hoy día sorpresa y en ese tiempo eso se llama en lugar de irse a beber o a pensar cosas malas a matarse escribir lo supera uno fue motivo de inspiración eso fue motivo de inspiración eso me sirvió mucho escribí mucho pero bote muchos libros de eso inclusive aquí hay uno para ello pero ahí me reservo la identidad aquí va la cárter pero no estoy hablando mal sino sirve para cualquier persona bueno vamos a leer otro de los poemas que usted me dice que es como como uno de los poemas consentidos cierto de toda esta obra donde usted recopila gran parte pues de sus historias de vivencias todo esto pero que me dice que es uno de los poemas que usted tanto le ha gustado bueno si pues mire este poema y ojalá yo sé que si tiene la oportunidad alguien de decirle es para un amigo no somos de mucha conocencia así pero pero lo admiro por su capacidad es para Albeiro Mantilla yo lo escribí lo escribí aquí con nombre propio es un regalito que le doy porque él es un campeón de la vida y así le llamo el poema se titula el campeón de la vida entonces se merece eso y mucho más porque era un muchacho capacitado trabajador ¿entiendes? emprendedor del campo adelante con el poema bueno entonces dice así esto es para Albeiro Mantilla con mucho amor dice eso eso fue una noche que que estábamos allá y se lo dije pero él estaba un poco enfermo y no le paró mucho atención pero vuelvo y se los vuelvo a repetir Albeiro para que aproveche esta hermosa noche de celebración sin igual en gran reunión de voces en cortejo fraternal para orogiar a un gran héroe el cual no hay como igualar su gran ejemplo de lucha se tiene que valorar quizás el gran campeón en mi estrofa llamaría un valeroso incansable en la lucha por la vida y no la dio por miserable a pesar de su caída solo se trazó una meta seguir echando para arriba eres para mí un ejemplo tu valor es increíble la victoria que has tenido pareciera algo imposible ¿cómo hiciste al levantarse y a la vida a sonreírle? enséñame oh campeón ¿cómo hiciste esto posible? no te diste por vencido a pesar de tu accidente o no quedaste sumergido o arrastrado por la corriente ni acertaste los lamentos que te dijera la gente tampoco viste el pasado solo futuro y presente y fue el gran rey de los cielos que te dio la fortaleza en ti miró ese gran ser lleno de amor y nobleza y fue el que sanó su alma y la llenó de riqueza y vos que ibas a pensar que tus sueños lograrías que el mundo le contaría en poema o poesía que aún hay mucha esperanza si venga una caída que debemos levantarnos y agradecerle a la vida oh gracias gran campeón por tu mensaje dejar por enseñar que los sueños aún se pueden lograr por decirnos que para adelante es que debemos andar por mostrarnos que las metas si las se pueden realizar que en el alma y en la mente es donde está el potencial para que nos superemos y lejos podamos llegar el mensaje lo dejaste para mil y los demás que lo que fue en el pasado que lo dejemos atrás que si se propone metas seguro lo encontrarás esto con cariño se lo digo y lo digo aquí delante la audiencia es para alguien un gran trabajador un gran hombre que quedó en señal ruedas pero él escribe escribe poemitas y sacó un librito también y lo admiré a pesar de que él se inspira él habla y otros se lo escriben pero es una persona admirable que necesita mucho apoyo y mucha ayuda otro soñador ¿usted cuál escritor es el que más admira? la verdad se la digo y se lo voy a decir de frente acá no por ser egoísta me ponchó me ponchó porque yo ¿te acuerdas que hace ratico dije que no leo? muy poco pero entonces ¿de dónde sacó esto? esto he escuchado escuché aquí a un gran narrador a un gran amigo muy nombrado Jaime lo conoce Canquil un tipo que bebe un bohemio dice unas poesías pero él se la sabe él se la sabe pero sí de los es que ni me acuerdo pero yo de los libros no leo casi la he escuchado y escuché la leyenda del horcón ¿sí? ni sé quién es he escuchado todas las poesías son inéditas inéditas Neruda por allá hacía algo pero no no la sé pero ese Canquil le dice una frase y de él algo aprendí aprendí también de Pedrito Acevedo tiene una gran voz por elogiarlo pero permíteme aquí por las cámaras decirle a su hijo Darío Acevedo tiene una gran voz también para eso y de ellos he aprendido pero yo sé escribir y la decí pero no sabía mucho narrarlas cuando quiso ya hacer el libro ¿cuál fue la guía que usted tomó para hacer este libro? ahorita pues ya la guía pues fue por medio del librito que que me dio mi hija y pues un librito que compré de varios poemitas ahí que poco lo he leído así está la leyenda del horcón y entonces pese a eso pues sí me he guiado por esos escritores no recuerdo sé que hay uno que dice hay bastantes personas ahí que no no recuerdo el indio Romulo me inspira mucho a mí me inspira mucho la poesía y me encanta y me mata la poesía llanera la de los llanos de Arauca de Venezuela de todo eso hermosas me encantan y eso me inspira a mí sobre eso yo quisiera bueno lo invito a la siguiente sección y ya regresamos conociendo un poquito más de la vida de Cejitas y también del lanzamiento de su primer libro Schumacher ¿Qué tal amigos? una vez más en el programa de usted amigo motociclista zona de pit de programas a variedades hoy vamos a hablar de algo muy importante en la motocicleta como es la suspensión delantera la suspensión delantera debido a las trochas las carreteras que tenemos acá en nuestra jurisdicción sufren un desgaste prematuro acá ya que tienden a perder el cromo debido al trabajo esa es una de las causas otra es que nosotros pocas veces le hacemos mantenimiento a la suspensión delantera ya que por falta de plata por falta de conocimiento de cómo funciona la motocicleta o simplemente por falta de cultura en una motocicleta debemos nosotros el aceite de las barras telescópicas por lo menos cada cuatro meses hacer cambio del aceite ya que el aceite con el tiempo se pone espeso se pone casi como valvulina y la motocicleta pierde la capacidad de retener y absorber los impactos si miramos en una carretera destapada o escarpada en una motocicleta cross las veces que una barra telescópica sube y baja por minuto son muchas ya que vamos prácticamente de piedra en piedra de hueco en hueco y por muchas cantidades de veces que esto sube y baja porque muchas veces no colocamos unos huelles que van acá que nos protegen la barra del mugre de la intemperie de la arenilla y porque jamás le mandamos hacer un mantenimiento sucede este tipo de gases prematuros también muchas veces va por la fabricación que día por día las motocicletas bajan mucho la calidad en el momento que una barra telescópica como esta que tengo en la mano nos pierde esta parte cromada empezamos a tener fallas ya que la motocicleta empieza a empaparnos las barras de aceite y todo esto lleno de aceite y en la cantidad que empieza a perder el aceite la moto empieza a perder estabilidad cuando caemos a un hueco o se golpea muy duro o nos rebota la barra demasiado rápido entonces empezamos a tener problemas a la hora del manejo ¿por qué nos empieza a botar aceite hidráulico por las barras? aquí tenemos el que se encarga en no permitir que el aceite salga a la superficie esto es un retenedor de doble labio de buena marca y este retenedor va metido dentro de la botella en la barra telescópica este retenedor que es este mismo que estamos viendo nosotros lo comprimimos hasta dejarlo allá metido y si el retenedor no es de buena calidad o si muchas veces la barra tiene ya este tipo de abolladuras simple sencillamente lo vamos a colocar y no nos dura ni 15 días de trabajo ya que estos labios son suplemamente flexibles son de caucho y estas abolladuras que la barra tiene se encargan en dañarnos los labios que son los encargados de no permitir que el aceite salga a la superficie entonces siempre que revisamos barras las desarmamos y nos damos cuenta que las barras están en estas condiciones lo mejor es prácticamente reemplazarlas o dejarlas así no hacerles nada no meterles plata ¿por qué? porque si metemos un retenedor nuevo y un aceite nuevo el aceite es cuando lo vamos a cambiar ya está mucho más delgado aquí tenemos un aceite es supremamente delgado como podemos ver y si solamente el cliente nos dice cambio de retenedores pero no tengo plata para cambiar las barras más rápido se va a dañar eso ya que el aceite nuevo y más rápido se nos va a salir por acá y el retenedor más rápido se nos va a dañar entonces es solamente una de las causas por las cuales siempre nos resultan las barras por aquí llenas de aceite siempre nos están las motos botando aceite por las barras porque nunca revisamos porque no le metemos barras de buena retenedores de buena calidad porque no les hacemos mantenimiento o sencillamente porque ya llegaron a este punto ya botaron el cromo estas barras como tal ya están de reemplazar incluso las acabamos de reemplazar estas barras son totalmente nuevas pero entonces acá en estas carreteras que tenemos se acelera un poco el envejecimiento de ese tipo de piezas ya que tenemos carreteras en muy malas condiciones entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con las suspensiones de las motocicletas les recuerdo amigo que estamos ubicados en la calle 15 número 1446 en su almacén Tecnimotos estamos listos para darles cualquier tipo de asesoría y recuerde que somos punto autorizado de AKT las personas que tengan ese tipo de motocicleta pueden venir a hacer los mantenimientos totalmente gratis estamos prestos para brindarles el mejor tipo de asesoría y el mejor servicio hoy los colombianos podemos hablar de grandes logros deportivos y culturales y como estos tenemos muchos otros hechos sorprendentes hoy podemos decir que en lugar de interrogante somos respuesta la respuesta es Colombia visítanos en Colombia.co tu voto es libre no te dejes presionar y ayúdanos a proteger los programas de acción social si alguien te presiona o te dice que los programas se van a acabar denúncialo en la línea gratuita nacional 018000 951100 presidencia de la república prosperidad para todos continuamos en esto que se llama sabaridades el programa del sabor y el saber bueno yo les quiero recordar a todos ustedes para que me sigan sugiriendo más personajes para tener aquí dentro de nuestra programación al 320 864 5314 320 864 5314 ahí usted me puede llamar me puede sugerir más personajes estaremos abordándoles y haciéndoles una pequeña preentrevista mirando su perfil y los requisitos que son mínimos ya que es un programa totalmente comunitario en Telechucurí televisión para vernos igualmente les recuerdo que este programa se transmite todos los sábados de 10 a 11 de 5 a 6 los lunes y los jueves así que tiene dos repeticiones más para que ustedes no se lo pierdan bueno mis amigos Cejas es el personaje en el día de hoy que nos está comentando algo muy importante como lo es el lanzamiento de su primer libro con una serie de chistes de poemas de pronto de anécdotas también y cosas por el estilo que trae este libro para cuando está saliendo el libro Soñador Solitario Campesino Bueno pues estamos en eso según los recursos que todavía pues el crédito no me ha salido pero ya me están imprimiendo y conseguí una platica por ahí por la parte y con la ayuda por ahí que pronto me van a llegar yo creo que que para principios de marzo ya lo tengo porque hace tiempo lo estamos y eso no es fácil tampoco pero ahí vamos ya con la ayuda ya tenemos todo listo para principios de marzo para principios de marzo para la primera semana de marzo ya está entonces o sea esto es rápido pues sí no eso lo estamos haciendo ya desde enero pero ahí vamos dándole y eso sí o eso le toca rectificar mucho que hay muchos errores pero ¿Cuánto vale cada libro? Pues mire Lucas yo lo voy a sacar con el fin de dejar un legado en el pueblo ¿no? dejar un legado es una historia dejar a alguien así como me titulo un soñador no lo hago por llenarme de plata ni nada simplemente el precio que le voy a dar es un preciecito de todas formas hay que regalar algunos por ahí sí voy a vender a 12 mil pesitos es una cosa muy barata muy económica con el cariño porque yo sé que la gente me quiere y va a ser un éxito este libro ojalá yo quisiera haber competido por allá donde me hubieran dicho hubiera sacado un premio para el pueblo siempre me he destacado por buscar luchar por el pueblo sobre muchas cosas sobre por lo menos ¿Cómo tiene programado la comercialización del libro? pues vamos a ver a Barranquilla voy a mandar uno donde mi hermano mis hijas mis hijas me van a ayudar claro aquí voy a ver si hablo con ya me dijo me abrió el corazón las puertas este en el Citan o sea en Granero a la Esperanza ahí lo pueden adquirir lo van a vender ahí y a donde Ariel Gómez allá en la competidora voy a ser muy sencillo si en partes que de pronto con usted también conmigo también en la emisora en la emisora también voy a darle porque la emisora ha sido muy solidaria conmigo me han ayudado me han apoyado y yo también les he apoyado entonces pueden llamarme al 320 a 3 si su número 311 2689 435 pues espero que sea un éxito bueno vamos a continuar explotando un poquito más del contenido del libro para que la gente pues aprovechando este programa vayan conociendo que trae el libro la importancia que tiene de adquirirlo conocer gran parte de la cultura chucureña cierto que es la importancia que trae este libro precisamente como nos decía Cejas él quiere dejar como ese legado sembrar como esa huella decir bueno aquí estuvo Cejas representar el pueblo aquí existió una representación aquí existió Gerardo Rincón de San Vicente de Chucurí bien entonces vamos a mirar otro poema o poesía que tenga usted bueno Lucas mire yo sobre antes de decir este poema quiero decirles algo a las personas que me están viendo muchos conocen escucharon por la emisora yo aquí hay esto que se llama injusto ejemplo esto eso yo siempre he escrito y este libro tiene mucho contenido sobre eso no incito a nadie a que vaya a rebelarse no apoyo el gobierno el gobierno no da lo que puede hay veces que es que se desvían las cosas pero a veces apoyan a los que tienen a los que menos tienen más entonces sobre eso escribo mucho sobre la injusticia sobre las cosas que no deben ser así en el paro me destaque soy un luchador por eso quiero a mi pueblo porque quiero que las cosas sean para el pueblo y para la gente y para los que que no sean promesas entonces en este injusto ejemplo se basa en sobre un caso de la vida real no se los voy a decir pero ustedes se van a dar de cuenta de que acá entonces es un poema quizás pero quizás yo le embarre con algunos pero no me da miedo publicarlo decir la verdad porque es que callamos la verdad ¿entiendes? entonces dice así mire hoy escribo hoy escribo estas palabras en pensamientos formales quisiera que en esta patria las leyes fueran iguales que hubiera más hermandad en los estratos sociales y operar a la igualdad sin distingue credenciales ¿por qué? ¿por qué siempre la justicia la aplican los de corbata? el de la razón es el doctor aquel que vive a la lata el doctor a él todito le lamben porque está podrido en plata pueden humillar a cualquiera por traerlo como una rata para él no existe abogado porque es de la crema y nata al cagüete de sus hijos si tapa le desbarata si tapa le desbarata bueno le tapa si desbarata perdón pero no sea un asalariado o aquel estrato bajito si su moto bota humo para el fero es un delito si le alega al policía la ley se lo traga frito y ojalá que vaya a piado aliste ese papacito pues van y lo ponen preso sin importar la ocasión si a su hija está enferma jamás le harían la razón si lleva un grado de alcohol es una grave infracción de la ley cae todo el peso peligro para la nación si su asiento no es tan fino siempre ignoran su expresión se lo llaman de clase baja basurita del montón este poemita escribo estoy un poco indignado al ver el caso de un loco el hijo de un magistrado que es más harto que una perra con el cerebro trocado en un coche del gobierno en escándalo zampado en altas horas de la noche el bebé se había volado a gran valor lo decía el nene con su baroncita al lado la policía va y lo pilla tupiéndole al calentado un agente al percatarse actó con veracidad quiso ponerlo en arresto pero no pudo hacer nada porque el nene se le alzó y le pegó una insultada a mí usted me respeta soy hijo de su majestad es un juez muy poderoso ejemplo de la sociedad él juzga a quien se le antoja y a usted condenará y entre empujones y insultos apareció su papito ¿qué le pasó a mi ternura? ¿qué le hicieron mi chinito? y el agente al explicarle casi lo asienta y un grito la madre se la puteó y se llevó a su bebito esta es la gran injusticia que pasa día tras día los ejemplos de la patria no es lo que se esperaría para ellos no aplican ley no existe la fiscalía si mata pagan soborno y callan la policía proceso por peculado su colega lo desvía son caos y la de corruptos laberintas sin salida de pronto sea un poco duro esto pero es la pura verdad y me disculpan las personas pero es la pura verdad bueno ese es otro de los poemas que trae el libro de cejitas el soñador solitario campesino enbejucado así se titula esta obra que ya pues dentro de muy pocos días prácticamente estará en el mercado cierto 12 mil pesitos cada ejemplar una recopilación de por lo menos unas 100 poesías o más más o menos hay unas como hay unas dobles que se comen hasta 3 paginitas hay unas 80 hay unos 80 como hay tantas coplas también y hay charangas hay chistes todas de su propia autoría todas de mi propia autoría inspiración inspiración sí ahí yo no escribo nada de otro libro porque sería copia ¿no? sí bueno en estos 35 años que usted lleva escribiendo poemas coplas que ha estado también con lo de la trova ¿cierto? sí ¿qué escenario ha tenido la oportunidad de visitar de estar en algún pueblo o dónde? pues buena pregunta a eso voy a eso es que me gustaría haber participado y haber representado al pueblito el único escenario que tuve fue en el paro agrario que hubo en la movilización en Bucaramanga eso sí no me da pena decirlo y con orgullo lo digo ante campesinos que les interesaba y que lucharon por cuando vinieron la gente por allá de Cúcuta y toda la vida eso sí habían más de 10 mil personas y no por vanagloriarme ni nada pero fui aplaudido y les gustó y hasta gente se llevó mi bueno pero usted no ha aprovechado esos espacios culturales que ofrecen a nivel nacional o departamental pero con quién si no si en eso no apoyan porque ahí el gobierno no está ellos están pero la policía puede verlo por los labios y el demás entiende que no hayan revueltas para agarrarlas pero ahí el gobierno no apoya eso usted sabe que el gobierno cuando la gente vuelve y repito no es que yo sea no pero cuando la gente lucha o grita por algo de eso no les cae bien no les gusta porque dicen que estamos bien entonces yo sí soy un pues estuve en eso y en ahí fue en más de una estuve en Girón también pero en esas cosas así como a uno diciéndole a la gente que lo escuchara dentro de este libro hay una poesía que se titula soñador despierto ¿no? es parecida a eso y ya con esa pues aquí justamente la encuentro es sobre lo que le estoy diciendo Lucas vuelvo y le repito la gente ya me conoce no me da pena decirlo no soy ningún ni más faltaba amo y yo estuve en el ejército amo las autoridades en todo sentido hay veces que uno se porta mal y quiere decir los gobiernos tratan de ayudar pero a veces es que desvían las cosas y un gobierno un presidente o un alcalde para darle a todo el mundo es difícil ¿entiendes? todos estamos inconformes pero es que hay cosas que si le van a dar es al que tiene y al que está necesitando no le dan ¿le gusta la política? no me gusta para nada no me gusta para nada bueno ya prácticamente estamos llegando a la parte final del programa de sabiduría en el día de hoy pero con esta vamos a cerrar con esa poesía el agradecimiento muy especial a nuestros amigos camarógrafos quienes estuvieron acompañándonos a don Jaime Martínez igualmente a don Julio César Pinto que en el día de hoy también estuvo por acá acompañándonos en la grabación de este programa a Sogalasia y a nuestro canal de televisión Telechucurí muchísimas gracias a ustedes amigos por permitirnos llegar hasta sus hogares y quiero despedirme con el personaje que abrió hoy el programa que fue Gerardo Rincón Gárnica el popular Cejitas y la poesía que también la van a encontrar dentro de este libro que próximamente estará en el mercado bueno esto vuelvo y lo repito es otra poesía en forma de protesta no con ánimo de ofender a nadie sino que lo que yo pienso y he visto y he visto mis cosas entonces la voy a decir para ustedes la comprenderán ahí dice esto fue un sueño que yo tuve Lucas entonces anoche volví a soñar que joda tan increíble para mí fue una pesadilla porque eso es algo imposible soñar con el presidente y todo su gabinete dice que hablábamos con mi familia y tragábamos piquete contaban que eran del campo y hasta habían tirado machete y nuestro humilde presidente dice que era muy buen jinete de pronto me desperté del susto que he sentado me puse a tirar cabeza y de aquello que había soñado me dije estoy medio loco o marihuana veré humado pensaba que soñar con el presidente y toda su galladita sigue alucinando bobo que eso va a ser ahorita el sueño si fue muy largo algo le voy a contar dice que ya no habían protestas ni mucho menos marchar dice que el gobierno estaba presto a cualquier reclamo escuchar y se preocupaba por el campo eso era prioridad y que ningún muchacho necesitaba irse a estudiar a la ciudad todo el mundo trabajaba como la hormiguita riera los impuestos no eran tantos el campo la verraquera ese excelente gobierno no lo tenía cualquiera mejor dicho se veía con platica en la cartera que era una Colombia linda con tantísimos privilegios dice que sus pelados y los míos compartían los mismos colegios que andaban en coche fino de muy elevados precios soñé con ese gobierno para el pobre no habían desprecios a las 2 de la mañana pues yo me sentía me sentía a escribir tiri tire tuste y no me podía dormir saqué muchas conclusiones para ahora resumir ay que sueño tan estúpido nunca se podrá cumplir pues soñar no cuesta nada esas son las realidades cuando un muchacho del campo tendrá esas prioridades de algún colegio privado las mejores universidades mandarlos a otro país a las mejores ciudades que hablen otros idiomas y sean personalidades que aspiren un ministerio a ser gerente de entidades si ese derecho solo es para hijos de sus majestades tampoco yo aspiro eso ni envidio tu gran finura lo único que yo te pido que mire la agricultura que no nos tengan por más bajos por menos que una basura y que por un momentito te quite la investidura que entienda que para el agro la situación es muy dura y usted es nuestra esperanza de no caer en la sepultura ya no nos maltraten más ya llénate de armonía con el corazón te pido dale al campo una salida no patrocinen la guerra o que haya eventos en la vía porque cuando porque cuando te exigimos nos mandan la policía o a las fuerzas como sea que nos saquen de la vía si yo solo quiero tener para mis hijos la comida y por el bienestar de ellos mi vida la perdería así no tenga privilegio yo quiero es es echar para adelante mi chinito a trancas y mochas es también buen estudiante así sea la universidad del pueblo o en la universidad de los andes dámelo en un pujancito para que mis chinos sean grandes así de cortico muchísimas gracias eso es mi contenido si de pronto a alguien de la política pues no estoy hablando mal de nadie sino que es la realidad yo no me equivoco aquí en nada y escribo como se dice con mi responsabilidad con mi compasión porque yo sé lo que escribo no me gustan las protestas ni nada fue así un placer gracias chucureños por verme espero su apoyo muchísimas gracias de verdad cejitas por todo este tiempo que nos dedica y a ustedes amigos televidentes mil gracias muchas felicidades y esperamos vernos en una nueva oportunidad chucureños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!